Nos encontramos con la señora Olga Lidia Anaya el día de hoy, después de casi seis meses de haber estado aquí en la casa con su hijo Giovanni, con usted, solicitando a las personas encargadas de Prospera que la apoyen para entrar a este programa de apoyo federal. Ha pasado el tiempo, se les brindó la información requerida y hasta el momento no ha tenido usted la opción de estar dentro del programa Prospera. Así es, siempre me han esperado, pero no ha habido apoyo todavía hasta ahorita. Comenta que ya le hicieron una encuesta, ¿cuándo? Para los últimos de junio más o menos, pero me dijeron que esperaran de aquí a dos, tres meses, me daban información. Más no que iba a quedar, sino que le daban información. Me daban información primero y a ver ya si quedaba o no quedaba. ¿Y cómo le hace usted, señora? Anteriormente estaba desempleada, ¿ahora cómo le hace? Mire, yo ahorita me encontré un trabajito y pues gracias a Dios de allí estamos sobreviviendo, voy como voy pudiendo, pues voy pagando mi renta de allí, vamos comiendo y así me la he llevado yo ahorita. También sabemos que usted está enferma de diabetes, sin embargo hace todo lo posible por darle el sustento a su hijo y usted también. Sin embargo, hay una situación que se complica, él no padece de sus facultades mentales, su problema es de discapacidad motriz, él está 100% bien de su cabeza y bueno, pues se le podría dar algo de educación, además de que se le complica que está en el segundo piso y no puede bajarlo o subirlo. Usted es la que lo cuida todo el día, entonces cuando se va pues lamentablemente queda él pues vulnerable. Yo tengo que dejarlo encerradito y almorzado, ya se queda almorzado, comido, porque pues yo tengo que saber de él, sacarlo adelante, entonces mi problema sí es, yo tengo que sacarlo adelante y lo dejo encerradito, ya comido y me voy a trabajar para regresar a la mediodía. ¿Y es de esta manera que ustedes salen adelante? Así de esta manera estamos nosotros saliendo adelante como hemos podido. ¿Y qué le dijeron en la escuela de educación especial? Nada más me hicieron una entrevista y me dijeron que luego enseguida regresaban, pero ya no supe nada allá de eso yo. Giovanni, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás contento de que ya llegó tu mamá? Sí. Oye, Giovanni, ¿te gustaría ir a la escuela? Sí. Como ustedes pueden observar, estamos aquí con Giovanni, él le echa ganas con su mamá también, no puede moverse, él está en cama o en silla de ruedas, que su mamá lo navega todo el día. Sin embargo, las autoridades competentes hasta el momento no lo han podido hacer que tenga el apoyo de Prospera, apoyo que muchas personas sí tienen, han pasado, como les dije, ya bastante tiempo y siguen en espera. Esta es la situación que se vive de momento con la familia Anaya. Con imágenes de Manuel Unzueta, producción de Alberto García, reportó Nidia Díaz.